Música En el Club Social y Deportivo Alma Fuerte de San Martín, Elvio Ramos, el profesor de taekwondo, nos explicó cómo trabaja con los chicos, cuántas categorías tiene y cuáles son los valores que transmite este arte marcial. Los chicos ya vienen de los hogares, vienen con ciertos valores y uno lo que trata es de seguir transmitiendo esos valores, esos principios. Trabajás con todo tipo de chicos, con toda clase de personas, tratando de transmitir lo mejor que se puede del arte, basado en los principios del taekwondo, por ejemplo, cortesía, integridad, autocontrol, perseverancia y espíritu indómito, que son cinco los principios. Hoy por hoy muchos chicos, de repente hay mucho, a veces entre ellos se maltratan y acá tratamos de integrarlos y que se lleven bien con todos y tratar de formar una mejor sociedad. En realidad los torneos generalmente se hacen cada dos meses, depende, tres o a veces pasa que el mes que viene, es todo que ellos te ponen una fecha y simplemente no podés faltar a las clases. Es ir, entrenar en hora y listo, y das lo mejor de vos acá en la clase. Acá es el laboratorio donde vos te preparás. A medida que el alumno va avanzando, se lo deriva a tomar un examen. Y de a poquito se le va enseñando, hasta que llegan a un nivel alto en el cual se le exige un poquito más. Mi objetivo es que cada vez me encantaría que todo el mundo practicara taekwondo. ¿Por qué? Porque transmite ciertos valores que hoy a veces se ha perdido en ciertos lugares de la sociedad. ¿Por qué?